Eran las cinco de la mañana El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Buscando visa para naufragar Buscando visa carne de la mar Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa la razón de ser